Chicos, estos días no hemos colgado vídeos porque hemos estado recibiendo múltiples ataques de los payasos del clan loco No paren chicos, tenemos que acabar con esto de una vez por todas Yo he visto a los tres, al inteligente, a la rápida y al fuerte Si, están andando todo alrededor de la casa, por ahora aún no nos han atacado Pero hemos visto que nos están espiando desde diferentes lugares Y ahora mismo tengo una paranoia encima que flipas Porque en cualquier momento ves hacia un lado y ves a un payaso espiándote o así Ahora tenemos la mata payasos, esta vez no se nos van a escapar En la Link House pudimos contra ellos, los derrotamos, pero ahora llegó a su final, chicos ¡Pepa! ¡Pepa muérdele! ¡Ay! ¡Muy bien, Pepa! ¡Mira! ¡Lo tengo arrecolado aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Malo, malo, 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 payaso! ¡Malo, payaso, malo! ¡Ya chicos, está funcionando! Sí, payaso, soy Tobal ¡La tengo, chicos! ¡La tengo! ¿Cuánto es 19 por 19? Qué fácil, 361 No, mira, la calculadora dice que es 1000 Y la calculadora nunca miente ¡Ya empezamos otra vez! ¿Por qué sois así? ¡Lo estoy diciendo bien! ¿Cuál es la capital de México? ¡Eh! ¡Cidad de México! ¡No, es Antártida! ¿Eh? ¿Cómo la Antártida? Sí, tenemos que hacerles lo mismo que le hemos hecho a ese payaso Por culpa de él nos han localizado Y tenemos que acabar con ellos como hicimos con él aquí Mira, aún hay un poco de sangre y todo, ¿eh? Y huele que flipas esta sangre Tenemos que acabar con ellos como hicimos con su amigo ¡Micos, estoy viendo un payaso! ¿Dónde Ares? ¿Dónde está Ares? ¡Está ahí! ¡Es la rápida! ¡Es verdad, Ares! ¡Es la rápida! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! ¡Venga, mamá, vamos abajo y vamos a acabar con ella con la mata payasos! ¡Esto se acaba hoy, chicos! ¡Vamos a acabar con todo! ¡Venga, ya! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Es la rápida! ¡Es la rápida que es muy rápida! ¡Allí! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Corre con el hacha! ¡Vamos! ¡Vamos por ella! ¡Venga, cuidado! ¡Nos va a vacilar! Esta nos vacila, Darwin, siempre nos vacila Con su velocidad normal Siempre nos hace el lío Es más rápido que Flash Este es tu final, payasa Payasa rápida, más vale que te rindas Porque este es tu final Esa me ha quedado así más rápida que vosotros Esta vez sí que no te vas a escapar, payasa ¿Qué le pasa? ¿Se le acabó el efecto de la pócima? ¡Chicos! ¡Vamos a aprovechar a acabar con ella! ¡Mirad! ¡Está brillando el arma! ¡Qué pasada, tío! ¡Mira! ¡Alucinante! ¡Nunca había visto esto en mi vida! ¿Alcaso es el arma lo que está impidiendo Que la payasa pueda utilizar sus poderes? Sí, yo he leído por internet Que hay armas especiales Para matar payasos Y cancelan todos sus poderes ¡Ah! ¡Ahora caigo! Por eso la batalla anterior Contra el payaso que se teletransportaba No podía usar sus poderes Aparte de porque estaba pegado Con pegamento al suelo ¡Mira! ¡Está intentando escapar! ¡Está intentando escalar el muro! ¡Qué cobarde! ¿Qué? Ahora no eres tan atrevida, ¿eh? ¿Qué pasa ahora, payasa? ¡Corre, mamá! ¡Vamos! ¡Es mi turno, chicos! Aprovecha y acaba con ella ¡Oh! ¡Qué chungo! ¡Ha sido peor que la anterior vez! Chicos, ya he terminado con ella Ha sido súper fácil Con lo que nos costaba antes acabar con los payasos Ojalá tuviéramos este arma hace mucho tiempo Creo que le estoy cogiendo el gusto A esto de acabar con los payasos ¡Mirad! ¡Ahí está el payaso fuerte! Tenemos que ir a por él, chicos Pero es que es demasiado fuerte, tío ¡Vamos arriba! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Correr, correr! ¡Vamos! Vamos a tener que tener mucho cuidado con su fuerza Recuerda, Darwin, que con la mata payasos No tienen poderes ¡Vamos, vamos rápido! ¡Vamos! ¡Es verdad! No me acordaba ya ¡Venga, mamá! ¡Vamos! Con los nervios y todo se me había olvidado ¡Está ahí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Qué chungo, tío! Yo por lo menos era el que más chuyo me daba de todo Acércate a él para sacarle los poderes ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Qué bueno, eh! ¡Mira, ahora eres un machote, eh! ¡Venga! ¡Venga, ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Sigue brillando, chicos! ¡Mira! ¿Qué le pasa? No puedes golpear, ahora te has quedado sin fuerza, eh ¡A ver, prueba, Ares! ¡Ares un debilucho! ¡Venga, prueba, eh! ¡No tiene fuerza! ¡Venga, Ares! ¡Ayúdame a agarrarlo! ¡Vamos, Ares! ¡Agarlo! ¡Venga! ¡Estáis preparados, chicos! ¡Dale! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a acabar con él ya! ¡Venga, vamos! ¡Ares un debilucho! ¡Ares un debilucho! ¡Ares un debilucho! Ya hemos acabado con dos payasos, chicos Y si os dais cuenta, los poderes destacaban sus mayores debilidades El de este era la fuerza y el de la otra era la velocidad Y sin eso no son nadie Sí, porque la primera vez eran muy débiles Hasta que se tomaron las pociones de superpoderes Este era el más malo de todos A mí me daba muchísimo yuyu Pero con la mata payasos no puede nadie Bueno, chicos, solo nos queda el payaso inteligente y la jefa, la payasa loca Yo creo que el payaso inteligente está ahí, eh Mirad, chicos, está con la calculadora Puede que esté atramando algo, así que tened mucho cuidado No, nos va a hacer daño con una calculadora Pero, ¿y si nos tiene una trampa preparada? Mamá, tienes que acercarte rápido a él y sacarle los poderes de inteligencia A eso voy, pero tened cuidado Venga, vamos, chicos Cuidado, cuidado Con cuidado Mamá, vete apuntándole Mira, payaso ¡Ah, se está volviendo loco! ¡Se está volviendo loco! ¡Y pronto! ¡Y pronto! ¡Se le están yendo los poderes de inteligencia! ¡Vamos, rápido, vamos! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Estaba haciendo como un mono! ¡Estaba! ¡A ver! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira! 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 ¡Es tonto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, mira, es como un mono! ¡Ah! ¡Es como era realidad! ¡Muy tonto! ¡Miradlo! ¡Mira! ¡Se ha volvido! ¡Se ha volvido! ¡Acabo con él, mamá! ¡Paremos! ¡Vamos! ¡Esto ha resultado súper fácil, chicos! Vale, chicos, por fin hemos acabado con todos los payasos. Después de tanto tiempo hemos conseguido terminar con este trío. Pero recordad que aún nos queda una y es la peor. La payasa loca. Cuando se entere de que hemos acabado con su clan, se va a cabrear mucho y desde luego que va a venir a por nosotros. No creo que tarde mucho en venir, yo creo que dentro de poco va a estar por aquí. Mamá, le vas a tener que sacar los poderes, pero incluso sin ellos, esta payasa va a ser muy fuerte y muy difícil de derrotar, va a ser una batalla muy dura. Pues aquí estaré esperándola con la mata payasos. ¡Suscríbete al canal!